Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien, que se sientan bien y que les vaya sumamente bien. Hoy quiero que analicemos una canción nueva de Filipe Nisi Mecánico. Y creo que esta canción es una de las canciones más sinceras o de cierta manera íntimas que he escuchado de un cantante en cuestión, ¿verdad? Vamos a hacer un análisis de algunos aspectos de esta canción, no de todos, porque la canción en sí misma tiene ciertos elementos que son repetitivos, porque la intención es la misma. En esta parte de la canción, el Filipe nos da una idea completa de prácticamente cómo va la canción. Y nos da también una idea de quién es él en persona. Y creo que es algo que sabemos todos, lógicamente, que es un ser humano. Lo interesante de esta canción es que cuando... ¿Por qué me gusta esta canción? Porque es muy sincera, es muy íntima, porque el Filipe nos dice, mira, yo, a pesar de ser tentado, soy algo muy importante. Primero, todo Cristo, todo ser humano, tiene procesos de tentación. Algunos, no hay ninguno que sea más fuerte que el otro, porque todos son similares, solo que todos somos tentados de manera diferente. Y como dice una canción también, todos pecamos de manera distinta. Pero lo interesante de esto es que la tentación que menciona Filipe es la misma tentación que pudo haber pasado David, que pudo haber pasado Pedro, que fueron personas con una buena intención respecto a servir a Dios y agradar a Dios, pero cometieron también errores o cometieron ciertas faltas. Sin embargo, esas faltas no impidieron que ellos pudieran cumplir el propósito que Dios les había encaminado. Entonces, a veces la gente, queremos vender un liderazgo o queremos vender, o pretendemos a veces creer que todos los líderes que seguimos, los cantos de que seguimos, son perfectos y no lo son. Cada uno de ellos tiene sus batallas igual que nosotros. El error de muchos es que a veces se quieren mostrar perfectos o quieren mostrar un cristianismo perfecto que no existe. Pero esta canción nos ayuda a entender que no existe, sino que todos cometen, tienen las mismas luchas que nosotros tenemos, o cometen pecados como nosotros también lo hacemos. Siempre hemos conocido a Satanás o al enemigo como el padre de la mentira. ¿Verdad que sí? Todo aquel que ha pasado, que ha estado un momento, lo que decimos, un poco frío, ¿verdad? Lo más difícil de la gente cuando está cometiendo muchas faltas, es que uno cree todas las mentiras que llegan a la cabeza. Uno entiende que nada, que Dios no te va a perdonar. Uno entiende que tú eres el único que está cometiendo eso. Uno entiende que estás siendo hipócrita si uno va a la iglesia, porque eso es lo que te hace creer. Tú eres hipócrita porque tú sabes que tu vida está llevando una doble vida. Y uno dice que por aparecer no ser hipócrita, prefiere a veces alejarse. Entonces, me gusta la parte que dice, el enemigo me hizo dudar de mi talento y dijo que yo murió en el intento. Y siempre, voy y repito, el hecho de nosotros creer todas las mentiras que a veces Satanás quiere mostrarnos, nos impide a veces buscar la santificación que Dios quiere. Y nos impide acercarnos a Dios, porque siempre nos vende como seres que no somos capaces de lograr los propósitos de Dios, porque viene la siguiente idea. Se nos mete la cabeza, como pasó a mí, y además lo ha pasado a muchos de ustedes, de que, óyeme, Dios, tú has abandonado a Dios y Dios no está contigo. Dios no va a ayudarte a cumplir nada porque tú, porque Dios ya nos ha dado contigo, porque tú has cometido muchas faltas, porque tú no eres sincero, porque tú no eres real, y todas esas cosas. Y eso hace que no se aleje más. Un momento, me dijo, ya no hay aposento, no eres el mejor, todo te señalarán, fracasaste en el amor. Porque él dice, yo me sentí inútil, no hay más aposento, tú no eres el mejor, etc. Y vuelvo y repito, es lo mismo que pasa con cada uno de nosotros cuando nos alejamos del propósito. Porque cada vez que cometemos una falta, nos alejamos del propósito. Y entonces tenemos eso, que no somos capaces de lograr las cosas, porque hay un enemigo más grande que nosotros, que nos está derribando, nos está derribando y que no es capaz de darnos un poco de break, de respiro, por así decirlo. Tengo una reputación y un público que está huyendo. Dios mío, revelate que no te estoy sintiendo. Lo más difícil para todo aquel que dirige un ministerio es saber que todas las cosas, su vida espiritual y todo, es notado entre sus fanáticos. O por lo menos tiene una carga por el hecho de que se hace X cosa, de que se toma una decisión de tal manera. Todo eso no afecta solamente su vida, sino que afecta a cada persona que lo sigue, sus fanáticos, sus seguidores, por vaga redundancia. Todas las decisiones que toma, prácticamente, van a afectar, en cierto sentido, la gente que lo sigue. Y eso es lo que Philip dice en esa parte de la canción. Oye, yo tengo una reputación que cuidar, porque el hecho de tú mostrarte como que eres cristiano, que eres un tipo que pedica santidad, que pedica una fe sólida, o sea, no te luce o no nos luce de cierta manera, tener grietas. Porque tú estás, tú cantas una canción y dices que tú eres, que Dios, que tú eres fuerte porque Dios te da la fuerza y de repente entonces, dentro de tu interior, perdón, hay un efecto que es contrario, que hay elementos que son diferentes a lo que tú estás cantando. Entonces eso se empieza a notar y tú tienes una carga porque dices, ok, yo canto esto, yo quiero vivir lo que estoy cantando. Y en ocasiones predicamos una cosa, todo aquel predica, todo aquel que ejerce cierta función en un lugar. A veces lo que está diciendo es lo que está viviendo y necesita, de cierta manera, poder encontrarse con esos que quiere mostrar, quiere hacer ejemplo con lo que predica y también con lo que hace. Entonces, Philip, yo tengo una reputación que cuidar, porque tengo un testimonio, tengo seis gente que me siguen y, sin embargo, le estoy transmitiendo algo a ellos, pero yo no estoy recibiendo nada y eso es lo que pasa con muchísimos de nosotros. Si dejé de gritar, mi propia opinión me llevó a este lugar, en donde ya no se puede regresar. Todos creo que conocemos que nuestro mayor enemigo, algunas gente lo conoce, pero nuestro mayor enemigo no es ni el diablo, ni los demonios, ni nada. Somos nosotros mismos. El apóstol Pablo dice a Timoteo, mira, ten cuidado de ti mismo. Philip dice que su opinión fue que lo llevó a ese destino. A veces, y me pasó en una ocasión a mí mismo, en la cual el hecho de yo querer justificar ciertas acciones mías me fueron llevando a lugares que no debía ir. Y yo sabía, de cierta manera, que estaba errado, pero por el hecho de creer que tenía razón, tomar decisiones que no debía. Y eso es importante que lo tengamos claro. Cuando nosotros tomamos decisiones basadas en nuestro propio concepto, no en los conceptos de Dios, no en los conceptos de, o las realidades que Dios quiere que tengamos claras, esas decisiones nos llevan a caminos errados. Y nosotros, por el hecho de que, de saber que tenemos razón, o el hecho de que no queremos bajar el pulso, no queremos reconocer que hemos tomado una mala decisión, seguimos caminando sobre ese camino que hemos puesto. Y las cosas empiezan a irnos mal. Y como que ahora seguimos caminando y las cosas empiezan a irnos mal. Y seguimos caminando. Lo mismo que pasó con el hijo de Dios, que toma decisión, tras decisión, tras decisión, tras decisión, y sabe en un momento que está mal y sigue poniéndola una tras otra, hasta que termine en un estado irreconocible, por así decirlo. Esto fue todo por hoy.